Y hoy hay una noticia que hoy tuvo mucho impacto, que es que va a seguir adelante el juicio por la obra pública en Santa Cruz, ¿no? Eso es muy importante. Yo tengo mi, digamos, mi cautela en ese sentido, porque recordemos que todavía queda un recurso pendiente en la Corte, que el cual puede demorar este juicio o puede dilatarlo. Por el juicio de la obra pública que la Corte había sacado el expediente antes de que empiece. Está todo el tiempo como ahí ese juicio. Está todo el tiempo como ahí. Bueno, ahora empieza la etapa de las indagatorias, que veremos cuándo le toca a Cristina y cuándo Cristina empieza a hablar y hace su gran discurso con relación a... Eso es importante. Va a hablar sentada en una sala de un juicio oral. En el banquillo de los acusados. Acusada de liderar una asociación ilícita que usó el Estado para desviar 40 mil, 46 mil millones de pesos a Lázaro Báez. Exactamente. Y además hay que entender que eso, ella va a mentir claramente porque la indagatoria es su derecho. Así que obviamente va a ser una defensa política, no jurídica, pero bueno, va a ser importante porque es la primera vez que Cristina va a estar en un juicio oral como acusada. Cuando empiezan las indagatorias, ¿los imputados y procesados tienen que estar presentes en la sala o ella va a poder irse...? A ver, lo que dijeron ahora es que los detenidos, y supongo que lo hicieron para que ella no pueda estar, de que los detenidos no necesitan estar todos los días, sino que necesitan estar solamente el día que van a prestar indagatoria. Me parece que esta facilidad la dan para que ella tampoco esté toda la indagatoria. Porque va a hablar Lázaro Báez, ¿no? Exactamente. Por eso es que no quieren, me da la sensación que no quieren esa imagen, ¿no? De que Lázaro hablando y ella sentada o al revés. Entonces, por eso dije, bueno, solamente tienen la obligación de estar presente el que tiene que estar en indagatoria, cuando en otros juicios no tienen que estar siempre. Sí, alrededor de cientos, hoy no aceptaron 51 planteos, nulidades, ¿no? De la defensa, pero van 100, y van 100, alrededor de 100, y hoy 51 más, 151 veces quisieron nulificar, no sé si se dice así, el juicio. No parece que una actitud de alguien que se quiera defender realmente, ¿no? En un tribunal, más allá de que la posición de Cristina Kirchner es, esto es una cuestión política y no judicial. Ayer Alberto Fernández dijo algo sobre el tema de Otesur, que ustedes fueron los primeros denunciantes del caso. Dijo, si Lázaro Báez lavó dinero en los hoteles, Cristina Kirchner no tiene nada que ver porque ella cobraba una suma fija. Es una barbaridad, o sea, la verdad que si Alberto Fernández vio la causa como él dice, le mostraban otra causa, porque evidentemente está mintiendo a la sociedad. Hay que entender esto, y yo te doy un ejemplo. El hotel de los Kirchner facturaba 6 millones de pesos antes que lo compraban los Kirchner. Esa es la facturación anual del hotel. Del Alto Calafate. Del Alto Calafate. Al año siguiente, con Lázaro Báez administrando ese hotel, con una persona que no tenía ningún tipo de experiencia en hoteles, ese mismo hotel pasa a facturar 21 millones de pesos. Ahora, ¿por qué era la diferencia? Porque a Cristina por año le pagaban 6 millones de pesos. Entonces, para poder pagarle lo que en realidad el hotel facturaba en sí con las habitaciones reales ocupadas, necesitaban inflar y generar pasajeros fantasmas para que apareciera que en realidad había muchas más ocupaciones y los costos tenían que ver con los ingresos. Por eso era el sistema de lavado de dinero. Ahora, no es que Cristina recibía lo mismo que con cualquier persona que hubiera alquilado el hotel. Cristina recibía ese monto, ahora se saca a Lázaro, lavaba plata en ese hotel, si no era imposible. Y además, otra cosa que también probó la justicia es que las empresas de Lázaro con las cuales administraron los hoteles eran empresas fantasmas, pantallas utilizadas expresamente para este negocio, sumado a que Lázaro no era una persona más, además de la obra pública que se le daba. En eso Alberto Fernández es bastante honesto cuando dice cometió una falta ética, Cristina. Claro, y ahí está el error. No es una falta ética lo que cometió Cristina, lo que cometió Cristina es un delito, por eso se la está juzgando. A ver, a Lázaro Báez le vendieron más de 10 propiedades por 15 millones de pesos. Los Kirchner. Los Kirchner. Propiedades sobrevaluadas, obviamente. A Lázaro Báez, Lázaro Báez le construyó todos los hoteles gratis. Lázaro Báez le prestó plata que nunca le devolvieron. Lázaro Báez... Es un buen amigo. Claro, y después no es una falta ética cuando te doy toda la obra pública y te beneficio por millones y millones de dólares. En realidad es un circuito, un intercambio de favores que termina en una asociación ilícita producto del lavado de dinero que después vuelve a la familia Kirchner. Hay algo que está probado en las causas, como el día que le paga Vialidad a Lázaro, al día siguiente Lázaro le pone esa misma o una cantidad similar en las cuentas de los hoteles y al día siguiente en las cuentas de los Kirchner. Sí. Hablando de la fortuna que se habría generado de los Kirchner gracias a este sistema, usted hizo un análisis de la declaración jurada máximo Kirchner. Que se conoció el monto, pero entiendo que no se había analizado bien si los números cierran o no. ¿Les cierran? Es que, a ver, volvemos a lo mismo, en la medida en que no le cierran los números a los padres, no le van a cerrar los números a los hijos, pero hay un dato más que se suma a todo esto. Máximo tiene todas las cuentas embargadas, las cuentas bancarias, no cobra un peso de alquiler, solamente cobra su sueldo como diputado. Y sin embargo sigue manteniendo una estructura, o sea, vive, paga impuestos, se maneja, que es imposible con el sueldo y encima le sobra plata cuando nosotros vemos la declaración jurada. Más allá de eso, otro dato que es muy llamativo y que lo venimos marcando siempre es el valor fiscal que le ponen a las propiedades, que es tan bajo. Por ahí tienen propiedades que son miles de metros en Calafate o en Santa Cruz y con una... No, y por ahí tienen un terreno impresionante frente a la costaneta y dice que vale 4.000 pesos. Entonces nosotros vemos que Máximo tiene una fortuna de más de 100 millones de pesos, pero que es totalmente ficticia, porque los valores reales de esos terrenos, de esas propiedades, es muchísimo mayor. Entonces, a ver, tiene terrenos a nombre propio que valen millones y él los declara por 10.000 pesos. Y eso, si es tan evidente, ¿no debería tratar de corregirlo alguien? Debería tratar de corregirse en el marco de las causas judiciales que se investigan, donde es fundamental para los embargos. Porque si yo te estoy embargando las propiedades, no es lo mismo que te la pueda embargar por un valor fiscal que te la pueda embargar por el valor real. Lo que pasa es que nos hicieron tasaciones sobre todas las propiedades de los Kirchner, si hicieron sobre los hoteles, algún departamento. Silvina, ¿crees que de ratificarse el resultado de las PASO en las elecciones generales pueda haber una intervención en la justicia para que todas estas causas terminen en nada? Sí, yo estoy absolutamente convencida de que eso es lo que va a terminar ocurriendo. Hay jueces que se van a tener que jubilar porque no le van a quedar otro, hay jueces que van a tener que quedarse a un costado porque les van a armar causas o los van a perseguir o les van a hacer investigaciones. Hay jueces que se acomodarán como pasa siempre, pero lamentablemente lo estamos viendo en lo que ellos expresan públicamente. Alberto Fernández, que en teoría es el moderado, está diciendo claramente y marcando a aquellos jueces a los cuales va a tener que brindar explicaciones cuando él asuma como presidente. En lo último, encontró unos datos interesantes sobre por qué Kicillof se podría hacer llamado el candidato chocador. Sí, bueno, estamos analizando también las declaraciones juradas, vamos a hacer un informe que te lo vamos a dar también pronto. No estamos analizando las distintas declaraciones juradas de la oposición y el oficialismo, pero es muy importante el caso de Kicillof. ¿Por qué chocador? Kicillof es el candidato chocador porque cada dos años choca el auto, pero no es que lo choca como lo podemos chocar cualquiera nosotros, es destrucción total. Sí, yo también choco. Ah, destrucción total. Cada dos años tiene destrucción total y el seguro le paga el valor total del vehículo y compra un nuevo auto. Sí. Esto no es una metáfora de cómo él gestiona, no gestiona como maneja, pero es raro. Es raro que cada dos años... Porque todavía no se... Nada más, tal vez lo manejaba alguien de su familia porque no se conoció a algún... Está en la declaración jurada, es un dato público y él pone que cada dos años dice destrucción total, seguro me pago y con esa plata compré un auto. A los dos años... ¿Por qué se pasó esto? Dos veces, hasta ahora, en los dos años que fue, o sea, los cuatro años que fue diputado le pasó, se ve que cuando era diputado tenía problemas con el manejo. El problema es que destrucción total, o no quedas vivo o te lo robaron, mucha mala suerte que dos veces y no se dio a conocer. Lo cierto es que no creo que haya compañía aseguradora que quiera asegurar cuando él sea gobernador. Oh, sí. Gracias Martínez. Gracias.